Los cantos de Jesús por Timothy Keller. La palabra es nuestro examinador. Noviembre 3. Salmo 119 del 25 al 32. Dalet. Salmo 11. Cuando ensanches mi corazón. La palabra es nuestro examinador. El salmista investiga su vida utilizando la palabra para examinarse a sí mismo. El versículo 29 dice, aparta de mí el camino de la mentira. Esto nos enseña que la palabra de Dios nos guarda de engaños sobre quienes somos y nos guarda de engañar a otros. La gente de nuestro tiempo tiende a examinar la Biblia buscando cosas que no pueden aceptar. Pero nosotros los cristianos debemos hacer lo contrario. Permitiendo que la Biblia sea quien nos examine y nos ayude a buscar las cosas que Dios no puede aceptar en nosotros. El versículo 30 dice que el salmista ha escogido de corazón ser fiel a los juicios de Dios. No podemos realmente comprender la escritura a menos que hagamos un compromiso básico diciendo, Lo que tu palabra diga, eso haré. Esto parece ser restrictivo, pero realmente conduce a la libertad. Oración del día. Señor, realmente necesito profundizar en las escrituras, pero una vez que aprendo lo que la escritura quiere decir, debo dejar que ella examine mi corazón, aún lo más profundo que hay dentro de él. Dame suficiente humildad y amor para hacer esto. Amén.